Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Eadless Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. El ítem. Entonces, bueno, para poder conseguir lo que sería el tema de este accesorio, lo que tendríamos que hacer aquí justamente sería encontrar, bueno, hacer lo mismo que hicimos para la camiseta, ¿vale? Para la chaqueta que expliqué que tenemos que buscar esas bolas de ahí, esos círculos, esos, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Que, bueno, no es un círculo en sí, es otra figura geométrica, la verdad, no me acuerdo cómo se llama. En este caso tendríamos que buscar esto, y tendría que salirnos un, bueno, algo para pintar, lo que sería el color, una textura, y también lo que sería el tema de un, bueno, de una camiseta o un pantalón. En este caso, una vez que consigamos eso, pues específicamente tendríamos que ponerlo aquí en la máquina, y así iremos subiendo de nivel. También abriendo estas, bueno, estas, vamos a decirle círculos, pues también nos van a ir dando nivel. Así que en este caso, mientras más abramos, pues también nos van a ir dando más nivel. Aquí como vemos, yo en este caso soy nivel 5, y la verdad es que me da flojera conseguir lo que sería el tema de estos accesorios. Así que simplemente los explico para que ustedes lo consigan. En este caso específicamente, pues lo único que tenemos que hacer sería buscar aquí nada más, y decir a Roblox que deje sacar eventos de mañana, porque en la mañana estoy durmiendo, porque me quedo desde la madrugada despierto esperando que salga algún evento, y salen en la mañana, así que Roblox totalmente me odia. Pero bueno, una vez que estemos aquí, justamente lo único que tenemos que hacer sería crear aquí nuestra ropa, en este caso elegimos el color, y elegimos la textura a la que nosotros queramos, le damos a crear aquí justamente, vamos a ver que igual nos dan un emblema, si estamos jugando bastante tiempo, le damos a añadir a colección, y vamos a ver que nuestra experiencia subió un poquito más. En este caso tendríamos que estar haciendo esto constantemente, hasta subir al nivel 20, y para poder conseguir lo que sería el tema de este pantalón que están viendo justamente acá. Al parecer van a haber más ítems, pero esto todavía no hay información al respecto. Pero bueno, en este caso yo os haría por aquí, espero que les haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima, bye, bye.